El pasado 3 de diciembre se realizó en el Colegio Comandante Carlos Góndel de San Bernardo el taller del programa Cambia el Foco 2018, que busca motivar a toda la comunidad escolar a ser embajadores del buen uso de energía y de una iluminación eficiente. A la actividad concurrieron la alcaldesa de la comuna, Nora Cuevas Contreras, la secretaria general de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo Dina Herrera y el Ceremi de Energía Sebastián Herrera, además de concejales, alumnos y el cuerpo directivo del establecimiento. En la ocasión se hizo entrega a los estudiantes de un kit de luminarias de manera simbólica para que tomen conciencia del cuidado del medio ambiente. Yo creo que es una iniciativa que nos gusta, una iniciativa que habla de la educación real del futuro, de que tenemos que cuidar el planeta, sí hay que cuidarlo, porque todavía como que no se toma mucha conciencia de lo que está pasando. Y estos chicos aquí de la escuela Carlos Góndel estaban terriblemente involucrados, estuvieron contestando las preguntas, estuvieron participando y se llevan un kit cierto de ampolletas para que su familia empiece a ahorrar. Y ese concepto hay que trabajarlo desde chiquitito. Yo creo que hay generaciones que aún no lo entienden, pero ellos sí. Todo el mundo sabe que nosotros somos la sexta comuna más grande del país, que tenemos la mayor cantidad de colegios del área de todo Chile. Nosotros tenemos 41 escuelas municipales. Entonces eso tiene que ver también con que deben elegirnos a nosotros, porque nosotros convocamos a muchos niños y por otro lado no hemos cerrado colegios. Así que esto es un regalo y un reconocimiento al esfuerzo que ha hecho la Corporación Municipal de Educación en mantener los colegios abiertos con matrículas como este. Y así que, bueno, un aporte para la familia y un aporte para nosotros como comuna. Este programa que se llama Cambio del Foco busca acelerar la transición desde la tecnología incandescente en la energía LED aquí en Chile. ¿Por qué busca esto? Es porque necesitamos de alguna manera reducir el consumo energético y así de esa misma forma reducir los gases de efecto invernadero. Queremos entregar esta herramienta a los establecimientos educacionales porque queremos que los niños sean los embajadores de los portadores de la buena energía. Que ellos les piquen a sus padres y que empiecen a cambiar su conciencia, su cultura respecto a cómo ocupamos y empleamos distintos tipos de energías que existen. Esta es una estupenda oportunidad para educar, para contarle a nuestros niños que son ellos los encargados del futuro y que tienen que hoy día tomar las medidas para que podamos seguir utilizando tanta tecnología y tanto aparato que requiere energía. Nosotros todos los días estamos trabajando en esto. ¿Qué nos corresponde? Cambiar el uso masivo de luminaria. ¿Qué nos corresponde? Educar en los colegios. Entonces yo creo que todos los días nosotros tenemos el compromiso. Aquí aprovechamos de reforzar los microbasurales, aprovechamos de reforzar, en fin, tantas incivilidades que nos llevan a que nosotros desaprovechamos la energía. Para nosotros es una oportunidad porque nosotros como comuna tenemos un compromiso general con el desarrollo integral de los estudiantes. Estamos en las periferias de la comuna, estamos en grandes bolsones de pobreza, donde el tema de la energía y el tema del agua, por ejemplo, el cuidado del agua hoy día está recién tomando conciencia. Y la comuna a través de la alcaldesa, a través también de la Corporación de Educación, hemos intentado armar un proyecto donde esos elementos estén como fundantes en el día a día de cada estudiante. Entonces para nosotros, el que haya venido para acá hoy día al Ministerio con esta oportunidad ha sido, lo hemos sumado a las iniciativas que nosotros teníamos. Tenemos expectativas al corto, mediano y largo plazo. Al corto plazo, cambiar algunas conductas, sensibilizar a la comunidad y en ese sentido creo que se han dado pasos concretos. A mediano plazo, generar proyectos de cambio de luminaria, ¿me entiendes? Es también en las salas de clases. Y al largo plazo, obviamente, tener un perfil de estudiante que tenga conciencia, que pueda contribuir como ciudadano informado. Bueno, me pareció súper importante que fuera aquí en el colegio, dado que la capacitación consideraba un kit de ampolletas, que son bastante costosas. Entonces, por un lado, generar la conciencia de los niños a través de la capacitación y, en segundo lugar, que ellos puedan llevar a sus casas para formar también conciencia en ellas de lo que significa el ahorro de energía. Y que llegue hasta acá el Ministerio lo encuentro grandioso para que los niños de esta comunidad tengan la oportunidad de estar con gente de gobierno y que sean partícipes de una iniciativa que parte desde allí. Gracias.